Música 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 Jesús, eres mi hermana, Jesús, la vida de tu lado. Contigo voy, no le tengo nada, segura estoy, me sube a amar. Contigo en ti, por cada día, por la vida, cada día, cada día. Contigo voy, no le tengo nada, segura estoy, me sube a amar. Contigo en ti, por cada día, por la vida, cada día, 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 cada día. Contigo en ti, por cada día, casi mi hermana, Jesús. Amén.